Son los famosos jóvenes en riesgo, invocantísimos a los jóvenes de la área rural, los famosos jóvenes mínimos que no estudian y trabajan, también son pocos de trabajo, también se trabajan con jóvenes universitarios que tienen hasta el emprendimiento y jóvenes que están usando un riesgo de trabajo que necesitan mucha limitación para mirar qué camino se tiene su vida. Y las empresas de noven un año, que son incluso las que se enfocan en el programa para todas las reservas, sobre todo para que estas empresas puedan ver más oportunidades de trabajo. La beca es de ganas para favorecer 16.000 módulos en cuanto a la capacitación técnica. Nosotros tenemos en este momento un programa de becas de Recuerda Banco de Gobernales que va a poner 9.000 becas y apenas está empezando. Y es bueno que ustedes de pronto más adelante, bueno, lo más pronto que se pueda, conozcan cómo funciona ese programa de becas con el INTE-CAP, que creo que podría pegar muy bien con la municipalidad para tomar ITICS o no sé, cosas como... Y estamos acompañando a los ministerios para fortalecerlos en la prestación de servicios de emprendimiento, servicios de empleo y formación para el trabajo de esta administración de justicia de apoyo. Nosotros vamos a mirar por ustedes y por qué estamos acá. Queremos ver con ustedes cómo funciona la rehabilitación de la municipalidad del proyecto.